Hacemos esto, que lo pasemos en limpio. Recordarás, Daniel, que desde el mes de septiembre se dispuso la medida de generar un refuerzo a los trabajadores en relación de dependencia que perciban asignaciones familiares. Y en este sentido, aquellos trabajadores en relación de dependencia con sueldos hasta 131.200 pesos, están recibiendo un refuerzo en sus asignaciones familiares de 10.000 pesos más. En definitiva, quedaba la asignación en 20.000 pesos por cada hijo. En el marco de ese anuncio, también se dejó alguna información, que es lo que finalmente hoy se está materializando. A partir de este mes de diciembre, lo ha dispuesto el Gobierno Nacional a acompañar a aquellas organizaciones, sindicales o sectores de trabajadores de menores ingresos. Hablamos de trabajadores de hasta 180.000 pesos que van a estar recibiendo un bono adicional de este mes de diciembre que va a pagar o que va a abonar en definitiva el Gobierno Nacional. Bueno, en aquella oportunidad lo comentábamos que se generó entonces un inicio de lo que pudiera ser entonces una negociación sectorial que finalmente terminó siendo, por medida del Poder Ejecutivo de la Nación, el pagar un bono único de 20.000 pesos para aquellos trabajadores en relación de dependencia que tengan ingresos hasta 180.000 pesos. Lo otro, como poder repasar algunas medidas de este mes de diciembre, continúa el calendario de pago de manera normal y habitual para jubilados y pensionados, en la expectativa de que todos nuestros beneficiarios terminen de cobrar antes de la Navidad. Se ha dispuesto todo el calendario para que al 23 de diciembre todos los jubilados, pensionados y beneficiarios de ANSES de distintos tipos de programas hubiesen percibido entonces la totalidad de su prestación, como digo, antes de la fiesta. El día 23 culmina el calendario de pago de las prestaciones ANSES. A ver, potenciar trabajo deseamos también, ¿no? Ha sumado un bono para ahora, para diciembre-enero. Sí, sí, se piensa como una especie de guinaldo, un bono extraordinario que van a estar percibiendo los trabajadores de la economía popular que perciben en este caso potenciar trabajo. En ese sentido va a ser un bono de 23.000 pesos que es el 50% de la prestación que mensualmente percibe el titular, en este caso. Y se va a cobrar, bueno, ya los primeros días del mes próximo. Bueno, Raúl, lo otro es, y nos han preguntado mucho respecto de en qué quedó esta ley de moratoria, ¿no? Para las jubilaciones cuando faltan algunos años de aportes. Sí, repasar eso, tenemos en el Congreso de la Nación un proyecto que es denominado proyecto de pago de regularización de deudas previsionales. Este proyecto ya tiene media sanción, es decir, fue aprobado por la Cámara de Senadores y la información que teníamos por el trabajo parlamentario que los diputados están llevando adelante, presidentes de comisiones, era que en esta semana, la semana del 15, iba a tener tratamiento parlamentario. Entiendo que en función de si hay reunión de diputados, si hay sesión esta semana, si se logra obtener el quórum, a partir de, bueno, lo que todos conocemos, que semanas pasadas ha habido algún tipo de diferencias políticas en el seno de la Cámara de Diputados. Bueno, la expectativa que ya estaba prevista hace 15 días es que en este 15, en esta semana del 15, tuviéramos tratamiento legislativo de ese proyecto, como de otro grupo de proyectos que están enmarcados en una agenda de trabajo para ser tratados antes de fin de año. Bueno, digamos, esta es la información. Luego dependerá de los acuerdos en el marco del trabajo parlamentario y que se permita entonces tener sesión, sesionar y luego posibilitar el quórum pertinente para poder tener la votación. Pero la información es que va a ser tratado antes de fin de año, así que esperamos que en el marco de las sesiones normales y habituales pueda ser tratado y si no, también la expectativa es que pudiera ser tratado en sesiones extraordinarias si es que no logramos ser ley antes del fin de año. Vamos con las consultas. Con todo gusto. Dale, buenos días, don Chaval y don Daniel. Este mensaje es para Romero, vice María de Albardón. Mi hija debe ser de 16 años, cursa el quinto año del secundario y cobra el progresar. Le hice llenar el formulario de fin de curso el 9 de noviembre y fue presentado en ANSES el 6 de diciembre. La pregunta es, ¿mi niño va a cobrar la retención que le hacen de lo que él cobra o habrá que presentar de nuevo el formulario? Por lo que dice, lo llenó el formulario de fin de curso, lo ha completado y lo ha presentado en noviembre. Por lo tanto, si lo presentó en noviembre, va a estar percibiendo el acumulado en el mes de enero. Bien. Con total, con tranquilidad. Siempre las cargas que generan un pago en el sistema ANSES, se genera el pago a los 60 días de la notificación o la presentación de este formulario. Hola, buenos días, señores. Muy buen programa, bandancheros. Quisiera preguntarle, señor de ANSES, mi haber de bolsillo ahora es de 96. 96.000 debe ser. Según el último aumento, ¿recibo algo de los anuncios que se dan gracias? Lo que no aclara es si es jubilado... Bien, si es jubilado, vamos a tomar la consulta como si fuera jubilado. Si es jubilado y cobra 96.000 pesos, va a recibir un bono. Este bono será de 7.000 pesos y se está liquidando en este mes de diciembre junto con el haber, el ainaldo y el bono de 7.000 pesos. O sea que por el importe que menciona, va a recibir 7.000 pesos. Recordando entonces con el tema bonos que todos aquellos jubilados y pensionados cuyos haberes no superen un haber mínimo, hablamos de hasta 50.124 pesos, van a recibir un bono de 10.000 pesos. Aquellos jubilados o pensionados que su haber supere el haber mínimo, es decir, más de 50.124 pesos, pero que no supere los dos haberes mínimos, hablamos del límite de 100.248 pesos. Bueno, aquellos que cobran entonces hasta 100.248 pesos van a recibir un bono, en función del haber que perciban, será de hasta 7.000 pesos. Buen día, ayer mi hermano fue a cobrar el refuerzo alimentario al Banco San Juan y le dijeron que por los feriados tenía que bajar la aplicación del banco para que le manden los códigos y no puede hacerlo porque la aplicación no lo permite. ¿Qué puede hacer? Es urgente. ¿Es solo él? ¿Banco San Juan? Sí. Bueno, sucede ahí que Banco San Juan ha dispuesto, al igual que Banco Nación, una alternativa de pago que es a través de la aplicación para el teléfono celular o de la página web, generando entonces cada titular los códigos pertinentes para luego ir a un cajero automático y realizar esta extracción directamente con el DNI y el código que la página o la aplicación le emita. Pero, si la persona no tiene teléfono, si la persona no tiene internet, bueno, tiene que concurrir al banco, va a tener que pedir en todo caso un turnito, pero en el banco le van a pagar, tienen la obligación de pagarlo por ventanita. Bien, gracias Raúl. Buen día señor Romero, mi pregunta es, acabo de cumplir los 60 años, tengo una pensión no contributiva, ¿puedo tramitar la jubilación y cuánto me demora? Gracias, dice Silvia de Chimbas. Bueno, habría que analizar en particular el caso, pero como primera respuesta hay que evaluar si tiene o no tiene aportes, además si tiene hijos, cuántos son esos hijos que usted tiene, para poder aprovechar en ese caso el beneficio del reconocimiento de tareas del cuidado, denominado así, en donde se le bonifica un año de servicio por cada hijo nacido vivo. Bueno, en líneas generales, porque no lo menciona, si no tiene hijos y actualmente tiene 60 años, pero además no tiene aportes registrados, actualmente entonces no podría jubilarse, debería continuar con la pensión que está recibiendo. Luego, si tiene hijos o tiene algo de aportes, el consejo que le puedo dar es que pida un turno ante la oficina de ANSES, concurre directamente a la oficina del día del turno, y vamos a poder evaluar la situación particular de su caso. Lo que menciona, no recuerdo si dijo que está por cumplir la edad, o ya la cumplió. Acaba de cumplir los 60. Bueno, si el día, también tenemos un beneficio que se llama, ahora jubilarte es más fácil, que es que el día del cumpleaños usted puede presentarse, también puede hacerlo el día posterior, por lo tanto, si hoy ha sido su cumpleaños, bueno, mañana puede presentarse en la oficina de ANSES que usted estime cercana a su domicilio, y de esa manera la van a atender sin turno directamente, y si no, pide un turnito para ser atendido. Preguntaba por la demora, ¿cuánto le demora? Una vez iniciado el expediente, si tiene derecho, vamos a poder iniciar el expediente, y una vez iniciado el expediente, son expedientes de 90 a 120 días de trámite. Lo importante es que en ese caso, si usted está cobrando pensión no contributiva, va a continuar cobrando, y al momento en que salga su jubilación, se va a transformar directamente el beneficio en una jubilación. No va a perder mes de cobro, digamos, va a continuar cobrando la pensión, y a partir del alto de la jubilación comenzará a cobrar la jubilación y se dará de baja el beneficio anterior. Buen día, Daniel, y señor Romero, quisiera saber si puedo acceder al préstamo de 240.000 pesos, ya que yo estoy con tres préstamos, y a punto de terminar el primero, ya que me hace muchísima falta, soy jubilada de la mínima. Bueno, y tiene, agrega otra pregunta más, es Yolanda de Rawson, si te parece cortamos ahí y después damos la segunda pregunta. Bueno, respecto de créditos, el programa de crédito prevé la posibilidad de acceder a un crédito de hasta 240.000 pesos, de 5.000 hasta 240.000 pesos, en tanto y en cuanto su capacidad crediticia lo permita. ¿Qué es esto, en definitiva? Que el total de créditos que usted tiene no exceda, el total de cuotas de crédito que ya está pagando, no exceda el 30% en la relación cuota a ver de referencia. Si ya tiene otros créditos anteriores, es muy probable que pueda también acceder a un nuevo crédito, pero no sea el monto máximo de 240.000, es decir, tenga posibilidad de pedir un crédito, pero por un monto menor, ya que tiene todavía créditos pendientes o saldos pendientes que está pagando. Así que bueno, como consejo, pide un turnito, concurre a la ANSES y le van a poder otorgar el crédito que esté disponible según su capacidad crediticia. Y otra pregunta más, yo ya consulté por el problema que tiene mi hija por el cobro de viudés y que no pude acceder a ningún préstamo y ni siquiera cobra ayuda familiar. Yo le pregunto al señor Romero si puede darle una entrevista con él a ver si le va mucho mejor el problema. Desde ya muchas gracias, dice Yolanda de Rawson. Señora, a ver, que tiene pensión por viudés, parece. Entiendo que, claro, ha habido un fallecimiento, después hay que ver... Y que no cobra ayuda familiar. Claro, que ha cobrado el familiar difunto. Lo que le puedo sugerir entonces es que se acerque por la dependencia. Estamos terminando esta semana, la semana que viene, digo el día martes, la espero por la dependencia, el martes sobre las 10 de la mañana, la espero por la dependencia para que podamos, bueno, tener esta entrevista personal y ver qué pasó. Hola, buen día. Una pregunta, ¿qué tiempo demora el cobro por embarazo? Yo cobro la asignación y ya presenté hace dos meses el papel de embarazo de mi otro hijo. Quiero saber qué tiempo demora el cobro de asignación por embarazo. A partir de la presentación, a los 60 días comienza a pagarse. Incluso si la presentación fue realizada en los primeros 15 días, al mes siguiente, tratándose de asignación por embarazo, comenzamos a pagarlo, no hay problema. Así que bueno, habría que ver en qué fecha hizo la presentación. Hace dos meses, dice, estaría en fecha. O sea, está pagándose en este mes de diciembre, ya vendría la liquidación seguramente en este mes de diciembre. Bien. Hola, Dani, señor Romero. Estoy todavía, hace dos meses, mi actualización, mis datos y nada. Ya que soy viudo, hace dos meses mi señora cobraba pensión no contributiva por invalidez, yo en cambio sigo esperando. No tengo ningún beneficio, nada. Tengo dos menores para cobrar aguache y tarjeta alimentaria y pensión derivada. Me corresponde, ya ingresé los datos, pero tardan mucho. Por favor, contemplación, gracias. Luis, a ver, no sé si entendiste, Raúl. Por lo que entiendo, la mamá que falleció cobraba una pensión no contributiva. Claro. Y el papá ahora está esperando percibir la aguache en este caso. Bueno, si la mamá falleció, entiendo, en el mes de octubre, en el mes de septiembre, el salario que corresponde al mes de octubre se está pagando ya en este mes, así que el papá va a empezar a cobrar seguramente en este mes de diciembre. De todas maneras, si es tan amable, envíenos sus datos personales a través de la producción y nos vamos a poner en contacto. Y habla de pensión derivada, ¿no? ¿Hay pensión derivada en ese caso? En ese caso, no. Cuando hay el beneficio, es una pensión no contributiva, no tiene, no deriva en beneficio del cónyuge o del concubino, incluso de los menores tampoco, digamos. Los beneficios que derivan son aquellos beneficios que tienen origen a partir de los aportes. De la jubilación. Es decir, la jubilación solamente. Ese tipo de beneficio, la jubilación o una pensión por jubilación que previamente estuvo aportando, son beneficios que luego pueden derivar a un hijo menor de edad o a un esposo concubino. Hola Daniel, una pregunta para el señor Romero. Yo presenté el formulario 268 de manera online para poder cobrar lo retenido del Progresar. Subí solamente el formulario porque no me dejó cargar el certificado de regularidad. Con el formulario, ¿es suficiente? Soy nivel universitario. Y continúa, porque saqué turno para presentarlo presencial y me dieron turno para el 2 de enero, cuando dan tiempo hasta el 30 de diciembre para presentar el certificado. Desde ya, muchas gracias. Si subió el formulario, con eso alcanza el certificado. En el caso de los alumnos del nivel superior, universitario y terciario, sobre todo los universitarios, hay un cruce de datos de manera automática con el Ministerio de Educación a través de lo que es el sistema SIU Guaraní, en este caso en San Juan, pero el sistema SIU, que es el sistema de información de las universidades, permite que el Ministerio de Educación recopile la información del cursado o no, la cantidad de materias, la regularidad, el estado de regularidad de cada alumno. Así que, lo importante es el formulario. Si hizo la presentación, cuando eso alcanza, a los 60 días se va a liquear. Perfecto. Otra consulta, soy apoderado de una asignación universal por hijo. ¿Me correspondía el último IFE? ¿Es apoderado? De una AUH. Bien. Si le correspondía el último IFE, o sea, el refuerzo. Si es apoderado, no había inconveniente. Lo que hay que ver es si esa asignación la cobra por un hijo, no es apoderado, en realidad es adulto responsable de ese menor. Pero, bueno, por lo que menciona apoderado, a veces se dan situaciones de abuelos que cobran por la asignación de un hijo que es menor de edad, entonces necesitan un apoderado para que los acompañen. Bueno, habría que ver el caso. Lo importante es que para el refuerzo alimentario, para adultos sin ingresos, era no tener ninguna prestación de ANSES a su nombre, no recibir ingresos formales en condición de trabajador en relación de dependencia o monotributista, no tener obra social, y no tener, bueno, lo que ha sido uno de los requisitos que más se ha visto, no tener movimientos en cuentas bancarias, ni manejo de aplicación de mercados pagos, billeteras virtuales. Bueno, últimos tres mensajes, acá trazamos la línea. A ver, buen día, señor Romero. Mirá que interesante esta consulta porque habla de UPCN, pero pasa con UDAP también y con otros sindicatos. Buen día, señor Romero. Quería saber si es legal que UPCN nos cobre a los jubilados 4.000 pesos, aparte del descuento que viene por recibo, y si no estamos al día no nos entregan los remedios. Esta cuota complementaria del coseguro. Del coseguro. Bueno, hay transmitir, claro, la misma situación se da en varias entidades mutuales que están tomando como práctica la posibilidad de generar un pago, lo pongo entre comillas, un pago voluntario, porque le piden al afiliado que haga un pago complementario a lo que descuentan sobre el recibo de haberes. La realidad es que el afiliado no está obligado a pagar un dinero adicional en tanto y en cuanto no desea hacerlo. Lo que sucede sí, como bien dice, es que algunas entidades mutuales combinan a los afiliados a que generen ese pago, sino dan de baja del padrón de afiliado. En este caso hay que tener en cuenta que las entidades mutuales o cooperativas son entidades civiles que no están dentro de la órbita del Estado, sino que tienen determinados controles. Uno de ellos es el código de descuento que ANSES tiene con las mutuales y al cual ANSES no ha permitido el aumento, y eso es real. Entonces hay un desfasaje. Intentando de garantizar la economía de cada uno de nuestros beneficiarios. Después, algunas entidades mutuales han tomado la disposición de manera privada, comunicándole a los afiliados que deberán pagar un pago complementario y si no, bueno, estarán sujetos a algunas medidas disciplinarias o la exención del padrón de socios. Bueno, son cuestiones de la vida interna de cada mutual. Lo que sí yo siempre transmito es que si el afiliado no está dispuesto a pagarlo y desea renunciar al coseguro, lo puede hacer. Eso sí. Claro, claro, que si vos renuncias al coseguro, perdés las prestaciones del coseguro también, que no es obligatorio. Entendiendo que no es obligatorio que cada persona se afilia a un coseguro de manera voluntaria. Voluntariamente, exacto. Y si te afilias voluntariamente, es así. Y si no, hacerle las quejas en el seno de cada aseguro, de cada coseguro. Pero está pasando en general. Hay varios que lo están haciendo. Hay algunos que no, pero hay varios que lo están haciendo. Hemos mantenido contacto, también hemos recibido esta información que han hecho planteos. Uno es UPCN, otro es UDAP, en MUDAP también, la posibilidad de incrementar el código de descuento de seguro que ANSES no ha autorizado y por el momento no lo autorizará, pensando en garantizar la economía de los beneficiarios. Pero lo que estamos notando, que está pasando en todo el país, es que entidades mutuales les están haciendo pagar de manera voluntaria, insisto, a cada beneficiario y los beneficiarios están pagando. Tiene que ver con la inflación, digamos. Si vos congelás el descuento y los costos se disparan igual. Hola, buen día. Yo quisiera saber si puedo sacar un préstamo. Yo cobro SUAF, por embargo. Bueno, el programa de créditos que tiene ANSES, denominado Crédito ANSES, está dispuesto solamente para jubilados y pensionados. Pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas también. También las pensiones de veteranos de guerra en Malvinas y el régimen de reparación de expresos políticos o exiliados. Son los únicos beneficiarios del programa de crédito. Para el caso de asignaciones familiares, por el momento no. Solamente jubilados y pensionados. Buenos días, Dani Lichabano. Una pregunta para el señor Romero. Los alumnos de nivel superior que reciben el PROGRESAR, ¿deben llenar algún tipo de formulario? Sí, completan el formulario de fin de curso, de fin de ciclo lectivo y eso hace que ANSES liquide entonces el 20% acumulado. Sí. Y la última, Raúl. Hola, Raúl. Quiero saber si no puedo acceder a algún beneficio. Tengo 53 años y tengo 25 años de aporte y estoy desocupado. 53 años, 25 de aportes y desocupado. Bueno, por el momento no. No hay en el régimen legal vigente alguna alternativa. Habría que ver de qué tipo de servicios hace referencia, digamos, qué tipo de trabajo el que tuvo. Porque, por ejemplo, si son trabajos en relación a la actividad vitivinícola o a la actividad agrícola, con 25 años de servicio pudiera acceder a la jubilación en tanto y en cuanto tuviera 57 años. Es lo más próximo que tiene. También está el régimen de la construcción que tiene la posibilidad de jubilarse con 57 años. Por eso habría que evaluar qué tipo de servicios son los que tiene. ¿Sí? Raúl. Raúl.